Bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar esta serie de biografías que venimos tocando en los últimos días de nuestros héroes. Estos héroes cruceños que fueron importantes para Santa Cruz y que fueron parte de este andamiaje que posteriormente genera este Santa Cruz pujante y progresista como lo conocemos hoy. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el coronel Marceliano Montero, nacido en la localidad de Naranjal, ubicada muy cerca de la ciudad de Montero hoy en día a fines del siglo XVII. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida estamos ya con el desglose de este material. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpado, llame al teléfono 763-33331. Coronel Marceliano Montero, nacido en la localidad de Naranjal, ubicada cerca de la ciudad de Montero a fines del siglo XVII. Se alistó en el ejército de Ignacio Guarnes cuando éste era gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Su primer combate fue en 1816 en el Pari, donde murió el coronel Guarnes. Posteriormente el coronel Montero partió al norte de Argentina y peleó a las órdenes del general José de San Martín, a cuyas órdenes participó en Chile en la batalla en Maipú y Cacabuco. También lo hizo en las de Juninha y Acucho con Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. En la batalla de Ingabi, el coronel Montero comandó 140 jinetes de la primera fracción de la caballería, que era una de las fuerzas de José Bellivian, presidente de la República, arrollando a los batallones peruanos comandados por Agustín Gamarra, por lo que fue ascendido de grado y declarado héroe nacional. Aparece citado en la historia de Bolivia como subprefecto de Corillera en la época de los alzamientos de indios en Abatires y Huayaca. El gobierno municipal de Montero, mediante ordenanza del 15 de noviembre de 1988, instruyó el día 18 de noviembre, día de la batalla de Ingabi, como fecha memorable y de homenaje al coronel Montero. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. Cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a Cree. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? Cree. 50 años de energía solidaria. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. ¡Venga a la Casa del Campa! Lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. a la Casa del Campa, la Casa del Campa.